Bueno, muy buenos días, continuamos con nuestro sexto diálogo de inclusión. Vamos a iniciar con esta segunda mesa que vamos a dedicar a referirnos a otro tema que es especialmente crítico cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes que están en situación de inmigración y es todo lo relativo a la posibilidad que ellos tengan de acceder al sistema de salud y el proceso que ellos viven dentro del sistema de atención a salud. Y por tanto vamos a hablar con quienes nos acompañan hoy sobre la situación actual, las barreras y los desafíos que están enfrentando nuestros niños, niñas y adolescentes en situación de inmigración en el ámbito del acceso a la salud. Para mí es un placer poder moderar esta mesa, poder acompañarla. Mi nombre es Blanca Borges, soy investigadora del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional y le vamos a dar la bienvenida a quienes nos acompañan en esta ocasión. En primer lugar, a la diputada Marcela Hernando, ella es médico cirujano, representa al distrito 4 de la segunda región de Antofagasta y por tanto representa a las comunas de Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda y tal tal. Muchísimas gracias diputada por darse el tiempo para estar con nosotros aquí, para compartir su experiencia. Muchas gracias. Bueno, saludamos también a Claudia Silva. Claudia es asistente social, es doctora en Sociología por la Universidad de Bonn en Alemania. Actualmente se desempeña como jefe de la sección Estudio del Departamento de Extranjería e Inmigración en el Ministerio del Interior y además es académica de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Claudia. Gracias a ti. Nos acompaña también Josette Iribarne. Ella es ingeniero comercial, pero se desempeña actualmente como jefa subrogante del Departamento de Salud y Pueblos Indígenas e Interculturalidad, la DIPOL, en el Ministerio de Salud. Un placer tenerte con nosotros, Josette. Muchas gracias por la invitación. Y finalmente, pero no por ello menos importante, nos acompaña Patricia Laredo. Patricia es psicóloga, es magíster en Intervención Psicosocial por la Universidad de Barcelona y actualmente se desempeña como directora ejecutiva de la Corporación Colectivo Sin Fronteras. Y en este ámbito, parte del trabajo que desempeña Patricia es diseñar e implementar políticas y programas, proyectos y programas de inclusión social, interculturalidad y promoción de derechos, especialmente en infancia y en grupos vulnerables dentro de las comunidades migrantes con las que ellos están trabajando. Muy bienvenida, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, saludamos también a quienes nos están siguiendo en estos momentos a través de la Televisión del Senado, a través de la transmisión vía streaming por el sitio web de la BCN www.bcn.cl y también a través de Facebook Live. Asimismo, saludamos a la comunidad sorda que está siguiendo esta actividad. Y antes de que demos inicio a nuestra conversación, le quiero recordar al público que en sus asientos hemos dejado una pauta de evaluación que les pedimos puedan completarla porque eso nos permite tener un feedback y conocer cuáles son aquellos temas de interés que en futuras actividades pudiéramos abordar. Ahora, siguiendo el mismo estilo de la mesa, la primera mesa de esta mañana, la idea es que podamos tener una conversación distendida y podamos relevar temas que son de gran interés en relación con el acceso de niños, niñas migrantes a la atención de salud. Y particularmente, como he tenido posibilidad de conversar con cada una previamente, es poder ir derribando ciertos mitos o ciertos prejuicios o ciertas ideas que dentro del colectivo se empiezan a instalar en relación con las personas que están en situación de migración. Y entonces, para ello, y teniendo en vista la idea de partir desde lo más general hacia lo más concreto, que es llegar al tema de la atención de salud de niños, niñas y adolescentes, y solo para contextualizar, vamos a recordar que la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 24, consagra el derecho de todo niño, sin distinción, ni incluso en razón de su país de origen, al disfrute del más alto nivel posible de salud. Y se establece que los Estados partes deben esforzarse por asegurar que ningún niño sea privado de este derecho y, por tanto, del derecho a disfrutar de los servicios sanitarios. Y entonces, bajo este supuesto, la pregunta que nos cabe realizar es si estamos satisfaciendo hoy en día, de manera adecuada o no, este derecho respecto a nuestros niños, niñas y adolescentes que están en situación de migración. Y me gustaría comenzar preguntándole sobre este punto a Claudia, que trabaja en el Departamento de Extranjería, es si sobre la base de los datos que hoy en día maneja Extranjería, y si nos pudieras explicar qué tipo de datos son los que maneja Extranjería, es si podemos o no realizar una suerte de caracterización de la migración que está experimentando hoy en día Chile. Bueno, bueno, muchas gracias por la invitación y gracias también por la pregunta. Sí, yo creo que lo primero que es necesario aclarar es que instituciones son las que generan datos de extranjería en el país. Por una parte, encontramos al Ministerio de Relaciones Exteriores, que es quien otorga la visa a los extranjeros que residen fuera del país, cuando la solicitan fuera del país. Son visas consulares, tanto de turismo como de residencia. Y, por lo tanto, es el Ministerio de Relaciones Exteriores quien tiene los datos con respecto a las visas que se entregan en el exterior. Por otra parte, la Policía de Investigaciones es quien lleva el registro de las entradas y salidas, tanto de nacionales como de extranjeros en el país. Por lo tanto, ese flujo de entradas y salidas lo tiene la PDI. Y nosotros, el Ministerio del Interior, a través del Departamento de Extranjería y las Gobernaciones, lo que hacemos es recibir las solicitudes de permisos de residencia a los inmigrantes que ya están en Chile y otorgar los permisos de residencia ya sean temporal o permanente. Por lo tanto, todos los datos que nosotros estamos exponiendo son con respecto a nuestras bases de datos, que son de los inmigrantes que, estando en Chile, han regularizado o están intentando regularizar su situación. Entonces, ahí también es claro que los inmigrantes pasan por un periodo donde todavía no han regularizado su situación y no están en nuestras bases de datos, o migrantes que llegan con permiso de residencia desde el extranjero que tampoco están. Estamos trabajando ahora muy fuertemente para cruzar los vasos de datos con el Ministerio de Relación Exterior y con la PDI y a veces hay temas técnicos que impiden avanzar tan rápido, pero estamos trabajando en eso. Explicado eso, comentar que nosotros como Departamento también hemos trabajado desde el año 2015 fuertemente para, de alguna manera, dar la mejor información y más precisa con respecto a la migración. En ese sentido, en el año 2014 se publicó un anuario estadístico con una estimación de residente y el indicador que se ocupó en aquella oportunidad tenía que ver con las permanencias definitivas que se otorgaban a las personas y el último censo válidamente emitido. Ese es un indicador internacional que es muy utilizado, sin embargo, nos pareció que en Chile no daba cuenta de la completitud del fenómeno de la migración porque en Chile, a diferencia de en otros países, nosotros podemos cambiar de categoría migratoria. Podemos entrar como turista y podemos pedir después una visa temporaria y después una permanencia definitiva. Nosotros hemos estado analizando y nos damos cuenta que las personas demoran entre su primera visa y la permanencia definitiva en promedio entre dos y tres años. Por lo tanto, si yo solo doy cuenta de las permanencias definitivas como indicador, probablemente estoy mirando la migración un poquito tarde. Entonces, nosotros ahora hicimos una nueva forma de análisis que lo que pretendía era mirar la migración en tres momentos. Por una parte, la migración de mediano o largo plazo, que son aquellos que ya se han asentado en el país en base a las permanencias definitivas. La migración de corto plazo, que son las personas que han obtenido una visa, que es un permiso de residencia de entre uno y dos años normalmente. Pero también las solicitudes de visa, que son aquellos que vienen llegando y todavía no han tenido su primer permiso de residencia. Nos pareció que eso era muy importante de hacer, porque si nosotros los juntamos todos en un mismo saco, de alguna manera la migración reciente se pierde. Y algunos colectivos que sabemos que están mirando aparecen muy bajos en número. Y creemos que para poder gestionar de mejor manera la política pública, lo que tenemos que mirar también es aquellos a quienes vienen llegando, porque aquellos que ya se han asentado, que llevan tiempo, probablemente ya han establecido redes, si tienen una permanencia definitiva han demostrado estabilidad laboral y por lo menos ya están insertos y probablemente van a requerir menos ayuda de los servicios estatales. En ese sentido, evidentemente van cambiando en importancia las presencias de los distintos colectivos en los distintos momentos. En las permanencias definitivas y en las visas, los colectivos principales son peruanos, colombianos y bolivianos. Después, cuando vemos las solicitudes, vemos que van creciendo en presencia Haití y Venezuela. Y eso, por supuesto, que presenta distintos desafíos. Y ahí voy a plantear una cosita un poquito quizás por el lado, pero que a mí me dice mucho de nuestra propia idiosincrasia, es cuando nosotros empezamos a investigar en estos momentos la curva de crecimiento de los colectivos haitianos y venezolanos prácticamente idénticas. Nosotros hemos dado prácticamente la misma cantidad de permanencia definitiva, la misma cantidad de visas, de hecho las curvas se van perdiendo, se van como mimetizando el color. Eso es bien insólito, digamos, en la literatura, pero además habla mucho de nosotros como país que solo vemos a los haitianos y no vemos a los venezolanos. Por otra parte, uno decía, bueno, ¿por qué eso ocurre? ¿Será que las características de estas personas son distintas? Y si uno revisa, la verdad es que son ambos colectivos, preferentemente masculinos, jóvenes y profesionales. Entonces, ahí tiene que ver algo con nuestro sistema, de por qué nosotros consideramos que unos son, digamos, si les vamos a reconocer los estudios y todo, y son merecedores de insertarse en el mercado laboral en un cierto nivel, y otros no. Bueno, dicho eso, en la población infantil, evidentemente tiende a repetirse las comunas de asentamiento, que Antofagasta es la segunda comuna con mayor asentamiento, porque nosotros también ya no estamos mirando solo el asentamiento regional, sino que comunal, porque entendemos que ahí se da la presión migratoria para las municipalidades. Y ahí lo que hemos estado viendo es que efectivamente los niños de la primera infancia son mayoritariamente en las poblaciones, en aquellos que tienen visa, son relativamente menores en aquellos que tienen permanencia definitiva, primera infancia me refiero a 0 a 5 años, y eso es explicable porque las personas que tienen permanencia definitiva tienen sus hijos en Chile, y esos niños son chilenos, y por lo tanto no están en nuestro registro. Nosotros registramos a personas extranjeras de nacionalidad, no niños de contexto migrante o de origen extranjero, que es un tema distinto, y que yo creo que deben registrar otras instituciones, como los ministerios de salud, educación, porque hay factores culturales que pesan en la integración. Sin embargo, nosotros que damos permiso de residencia fundamentalmente, lo que define a quién se lo doy es a aquel extranjero, a aquel que es extranjero. Entonces, los niños van en esta primera infancia, son relativamente menores con los colectivos que ya se han asentado, y relativamente mayores en aquellos que solicitan visa o que tienen visa. Y ahí también es interesante que las nacionalidades que tienen a estos niños en primera infancia mayormente, son de nuevo las peruanas, colombianas y bolivianas, y por lo tanto los niños de primera infancia, haitianos y venezolanos, no han llegado todavía. Quiere decir que estas son personas que han venido, que probablemente la reunificación va a venir en uno o dos años más, y que nosotros como política pública tenemos que estar preparados para mirar que esos son los niños que vienen, y que esas son las inserciones que vamos a tener, y que por lo tanto las comunas de residencia donde hoy día están solicitando, probablemente van a ser donde, como hablaban en la primera mesa, vamos a tener que contemplar mayores recursos para educación y para salud. Muchas gracias Claudia. Quiero agregar algo a propósito de la complementariedad de las estadísticas, porque tal como decía Claudia, esos registros que maneja el DEM nos reflejan aquellos niños que son hijos de madres migrantes, que están en situación de inmigración. Y la encuesta de caracterización social, que refleja una parte importante de personas que están en situación irregular, pero también personas que están en situación irregular, da cuenta de niños menores de 14 años, hijos de madres migrantes de 60.000. Y también hace ahí alguna diferenciación respecto a nacionalidades. Por ejemplo, llama la atención que los niños peruanos son menos, digamos, también hay, la literatura da cuenta de que muchas veces no traen a sus hijos tan cerca, la reunificación se tarda un poco, y sale la presencia de niños colombianos en la última casa en 2015, y también tengo la impresión que es haitiano. Poco, es cierto, pero ese instrumento también da cuenta de esa situación, que es una situación muy importante, sobre todo en este tema, que son niños en situación de inmigración, y que muchos son chilenos. Yoset, y retomando la pregunta con la que iniciamos este conversatorio, Claudia nos ha hecho una caracterización desde la mirada general de las personas que migran a nuestro país. Ustedes, con los datos que manejan dentro del ministerio, ¿pueden hacer una caracterización respecto de los migrantes y el sistema de salud chileno? ¿Qué nos dicen los datos? Mira, el desafío de las estadísticas y de los registros para la población migrante es enorme. O sea, es un fenómeno que ha ido creciendo de manera importante, y el Estado se ha ido adaptando de manera más lenta, obviamente, siempre como ocurre en este tipo de fenómenos. Y hoy día, la fuente oficial que tenemos para ver acceso es la caracterización, la CACEN, ¿no? Que lo que permite es ver, por un lado, la caracterización social de esta población, pero además, la cobertura de los sistemas, ¿no? Y ahí hay un módulo especial de salud que nos permite diferenciar entre migrantes y población nacional. Ahí lo que podemos ver respecto a la relación con el sistema de salud es que hay una distinta distribución en los dos sistemas principales, que es el privado y el público, ¿no? Hay mayor presencia de población nacional en el sistema público, que es FONASA, con un 76% y un 15% en las ISAPRES, y respecto a los migrantes, ese porcentaje disminuye, es alrededor del 62%, creo, y 18% en ISAPRES. Y en la distribución, por los tramos de FONASA, digamos, aquellos tramos que no pagan, que son gratuitos, que es el tramo A y el B, los 40 recursos del A, también la distribución es menor que la población nacional. Ese es un primer mito porque la gente siempre plantea esto de que los migrantes vienen a utilizar el sistema de salud. En segundo lugar, un dato grueso que tiene que ver con el uso del sistema de salud y que son las prestaciones de mayor valor, que son las hospitalizaciones, los egresos hospitalarios. Nosotros tenemos un registro nacional de egresos hospitalarios que incluye tanto sistema público como privado y usuarios de ISAPRES y FONASA. Todos los establecimientos de salud deben obligatoriamente informar sus egresos. Respecto a esa información, el egreso hospitalario del 2015, un 1% de los egresos hospitalarios corresponde a poblaciones extranjeras. De esa población, mayoritariamente cotizan y por lo tanto pagan por su derecho de salud como lo hacemos todos, es la cotización obligatoria de salud. Y hay un porcentaje que efectivamente en el 2015 estaba sin cobertura de salud, antes de las medidas que se han ido tomando para adecuar el sistema a ello. Respecto a lo que dice CACEN, que también es un indicador grueso de cobertura de salud, hay una pregunta, cuando se pregunta a qué sistema pertenece, que se le pregunta a quienes no pertenecen a ningún sistema de salud. Los chilenos, frente a esa pregunta, un 2.5%. Nosotros tenemos un sistema de salud en que tenemos una cobertura altísima del sistema. Solo 2.5% de los adultos, o sea, de la población total, no está en ningún sistema de salud, lo que es un muy buen indicador de salud. El 15%, 15.15% de los migrantes está sin ningún sistema de salud. Ahí hay un llamado a atención importante, porque la salud es una construcción colectiva, y en la medida que toda la población esté cubierta por el sistema de salud, va en beneficio de todo. Y el último dato, que es súper relevante, es que la CACEN dice que los niños menores de 14 años y hijos de madres migrantes, en la última CACEN, 26.6% no están en ningún sistema de salud. Y eso para nosotros es el mayor desafío. Nosotros tenemos el Chile Crece Contigo, tenemos un programa de cobertura universal para infancia hasta los 9 años, y esos niños no están llegando. Hay distintas razones que seguramente vamos a ir conversando de por qué no están llegando, pero ese es un mar indicador de salud. Ahí tenemos que llegar a ese espacio. Eso, y ¿qué? Aquí las invito a todos. Sobre el tema, me parece importante subrayar que el tema de la adecuación del Estado frente a la gestión migratoria en general, especialmente en términos de los registros, la información, es un desafío tremendo. Y que, si bien se han ido haciendo esfuerzos, todavía no tenemos la posibilidad de tener una información de la realidad clara en prácticamente ningún servicio, ninguna repartición pública. Y eso es una falencia tremenda, especialmente cuando estamos hablando de grupos vulnerables, donde hay que pensar la política pública y tener la fotografía de a quiénes debieran, qué grupo debiera focalizarse en la política pública. Eso, bueno, en primera instancia, es un tema transversal. Sobre, bueno, lo que comenta también Joseph, en términos de estos índices de niños y niñas que estarían fuera y están efectivamente fuera del sistema de salud, hay elementos como claros que tienen que ver en términos más macros de cómo se está gestionando el tema migratorio en Chile. O sea, pueden haber esfuerzos como lo están habiendo, pero hay un tema más de fondo, y en esto la visión de lo que está sucediendo en este momento con la revisión de un proyecto de ley que está además con un componente de retroceso en el ámbito de salud, no en particular a vistas, es un tema que preocupa mucho a la sociedad civil y preocupa mucho porque afecta directamente la vida de niños y niñas, va a afectar la vida de sus familias. Entonces hay un contexto general bastante preocupante en términos de avanzar en materia de derechos con este actual proyecto de ley que debiera ser uno de los temas que profundizar en la discusión. Antes que entremos al proyecto de migraciones que la diputada a principios años ahí le dio un tirón de orejas al gobierno llamando a que prontamente presentaran el proyecto cuando se retrasó en el mes de marzo. Pero a mí me gustaría si la diputada, desde su experiencia, la diputada es médico cirujano, como les dije en un comienzo, pero además si uno mira su trayectoria, ella se desarrolló como profesional de la salud en la región de Atomfagasta, fue médico en el hospital regional de Atomfagasta, ejerció cargos de gestión importante en el sistema de salud dentro de Atomfagasta. Entonces desde esa mirada, desde esa experiencia, me gustaría que la diputada nos pudiera compartir cómo ve usted la realidad de la migración en su región, cómo la percibe. Quizás también complementando eso para que ustedes entiendan el mapa del mundo desde el cual yo miro este tema. Fui responsable de salud en la región, primero como directora de atención primaria, después como directora de servicio, como Ceremi también. Fui intendenta y fui alcaldesa. Entonces, como autoridad, mi mirada es territorial, porque además soy bien regionalista, entonces a mí lo que me interesa es la población que está viviendo allí. Y en ese sentido quisiera que lo vieran como una mirada bien inclusiva. O sea, son 400, 500, 600 mil, pero los que sean, yo les tengo que asegurar una calidad de vida digna y por lo tanto acceso a una serie de cosas. En ese contexto, uno podría pensar, cuando mira las cifras del CACEMI, de la inmigración, el año 2009, 2015, que son las cifras que hay, no era muy diferente al resto del país. 1,5 presencia de inmigrantes, 3,5, hasta 5,7, pero ya en el último censo, aun cuando todavía no están publicadas las estadísticas, nosotros tenemos aproximaciones respecto de lo que se hizo en terreno y estamos hablando de que nosotros hemos llegado al 14%. Entonces, mientras en el resto del país permanecen un 3,5, nosotros tenemos un 14% de inmigrantes. Y eso se ve en la calle, se ve en los colegios y se ve en todas partes. Ahora, algunos dirán, ¿y por qué la población no creció en esa misma proporción? No creo que el censo nos arroje que vamos a tener ese mismo porcentaje de crecimiento. Pero es porque ha habido un fenómeno paralelo que tiene que ver con la situación económica de la región que ha significado que muchos trabajadores chilenos que iban de Concepción, de La Serena o de otros lados, se han ido porque el cobre no ha estado bueno y se ha compensado el número de población. Entonces, eso... En términos generales, tú no podrías decir que tienes un gran aumento de población. Lo que tienes es una diferente... Ahora, estos trabajadores que trabajaban en la minería llegaban al campamento o llegaban al hotel o llegaban a un lugar de trabajo. Los inmigrantes llegan y tienen una demanda aumentada de vivienda. Entonces, si tú me preguntas en qué sector nosotros vemos lo que impacta más es en el tema de vivienda. Ahora, respecto de las estadísticas, yo lo escucho hablar y me parece que es tremendamente interesante desde el punto de vista además académico para ir siguiendo los fenómenos. Pero en la vida diaria y en lo práctico yo diría que la población migrante es más bien adulto joven. Ese adulto joven que viene a buscar oportunidades de trabajo o que viene con su familia o que ha logrado reunificar su familia no son personas que tengan altas tasas de enfermedades. Generalmente son cosas bastante banales y lo que sí estamos viendo es que nosotros no tendríamos crecimiento poblacional si no fuera por las tasas de natalidad que ellos tienen y exhiben que son bastante diferentes. Nosotros tenemos un comportamiento un poco diferente en términos de las poblaciones que más nos llegan porque tú no mencionaste los ecuatorianos y en Antofagasta son importantes. Los ecuatorianos antes estaban antes que los colombianos ahora los colombianos están teniendo mayor importancia. Haitianos casi no tenemos y venezolanos tenemos harto. Entonces yo diría que el problema fundamental es que los pocos haitianos que hay estamos teniendo problemas en los colegios por un tema del idioma. Todos los demás son hispanoparlantes. Entonces la integración se produce fácil. en los colegios y en el barrio se produce fácil. El tema es el tema de la lengua nativa porque ahí eso fue realmente complicado con un par de casos de haitianos en el colegio que sufrieron de bullying y una serie de cosas. Entonces yo creo que lo que está pasando en Antofagasta va a seguir pasando en el resto del país. entonces una de las grandes demandas del Estado no solo por reaccionar y tener la información es cómo tú respondes a una mayor demanda por vivienda una mayor demanda por servicios y por temas que son urbanos. O sea no te explico lo que ha significado que se instalen en campamento pasamos de 3.000 personas a más de 21.000 personas viviendo en campamento en 3 años y eso implica pozos sépticos epidemias de hepatitis y una serie de cosas de las cuales las autoridades regionales y comunales tienen que hacerse cargo. Yo creo que con eso les hago un... hay un tema que usted releva diputada y que creo que ahí vamos sacando nuestros mitos ¿no? en general el migrante que llega es un migrante joven y es un migrante que está en una buena condición de salud me gustaría preguntarle a Josette si es posible sobre lo que ustedes manejan caracterizar cuáles son las necesidades de salud de la población migrante ¿es distinta que las necesidades de salud que tenemos los chilenos por ejemplo? Mira sobre las hospitalizaciones que es el dato que hoy día tenemos como decía a nivel nacional no solo son un 1% sino que son tres veces menos la tasa de hospitalización que la población nacional porque es una población joven ¿no? se enferma menos y el porcentaje más alto de esos ingresos hospitalarios tal como decía en la diputada es un 60% alrededor de un 59% creo que son partos o sea partos y todos los otros diagnósticos asociados a los partos y porque son jóvenes o sea es una población que se concentra en ese tramo etario entonces claro esa es una necesidad de hecho Antofagasta el servicio de salud tiene el 30% de sus mujeres en control del embarazo que son mujeres extranjeras migrantes y luego los ingresos hospitalarios también dan cuenta de lo que se acaba de señalar aquí que es un tema súper relevante salud puede hacer enormes esfuerzos pero este es un trabajo que debe hacerse intersectorialmente la inmigración es de esa complejidad y las condiciones de vida de los migrantes los migrantes en general llegan en condiciones sanas pero en el transcurso del tiempo y esa evidencia no es solo lo que podemos ver en nuestro país sino internacionalmente las condiciones de vida en las que están hacen que desarrollen algunas enfermedades no es que las traigan es el segundo mito que hay que eliminar o sea si existe un nivel de hacinamiento de 20% dice la CACEM 20% 21% en personas migrantes y los chilenos 6.7% es el dato que refleja la realidad de los campamentos de los IT de los arriendos que vemos de los haitianos de las personas haitianas en Santiago si la gente vive en esas condiciones las probabilidades que desarrolle algunas enfermedades son obvias entonces la responsabilidad de salud también es dar cuenta de que eso tiene impacto en salud y que debemos trabajar intersectorialmente en estos temas porque el impacto que tiene el sistema de salud sobre lo que se enferma en las personas o lo que se muere en las personas no es lo más relevante es un porcentaje importante llegar a la atención de salud pero son las condiciones de vida las que determinan esa y luego señalar que claro hay más temas de adecuación de la atención que son un desafío importante del sistema para llegar con esa población yo quisiera complementar como si no fuera suficiente todos los desafíos que plantea la Josette también está el desafío de la interculturalidad en la atención de salud que es un desafío importantísimo porque si bien es cierto que el uso del mismo idioma facilita que nos podamos comunicar de alguna manera nuestros usos y costumbres son distintas y también los sistemas de salud son distintos en los distintos países los tratamientos son distintos y las personas no necesariamente van a comprender en un primer momento cuáles son las reglas del juego acá que es como por ejemplo el control de niños sanos no es una práctica usual en muchos países y las madres no van a estar acostumbradas a tener que hacer eso y luego nosotros hemos visto que los jardines dicen bueno estos padres son negligentes que no lo llevan a control de niños sanos pero en realidad no es una práctica usual y hasta que no comprendan y internalicen que esa práctica es algo que acá estamos acostumbrados a hacer y que se exige de alguna manera es bien difícil que se pueda conjugar un acceso pleno a la salud si a uno no le hace sentido eso que a uno le están pidiendo en este sistema de salud y al respecto son los documentales que hay investigaciones incipientes en la materia hay un grupo de investigación en la universidad del desarrollo de báltica cabieses margarita bernales y víctor pedreros que están investigando justamente las competencias interculturales en el ámbito de la salud y como propiciar este entendimiento con la población para un mejor acceso Aquí me gustaría que pudiéramos escuchar la experiencia de Patricia porque Patricia trabaja con una gran población de niños y niñas adolescentes en situación de inmigración ellos están trabajando principalmente con niños de tres comunes de Santiago Independencia Recoleta y Santiago me gustaría que pudieras compartirnos desde la experiencia del trabajo que realizan en el colectivo Sin Frontera ¿qué es lo que visualizas tú respecto de la posibilidad de estos niños niñas y adolescentes a acceder al sistema de salud? A ver ¿y cuáles son los nudos críticos que tú descubres ahí? Mira en términos generales el tema de la situación de derecho a la salud en este caso de la niñez que viene a vivir a Chile está muy condicionado por la dinámica económica social y política de Chile o sea los niños y niñas y las familias migrantes vienen a instalarse en una sociedad donde hay un conjunto de situaciones que ponen en una mayor o menor vulnerabilidad o vulneración de derechos a las personas que viven en Chile y de eso no se resta en la población migrante más bien en la población migrante se agudizan los condicionantes de exclusión y estamos hablando con exclusión por nivel socioeconómico por género le podemos también identificar por el color de la piel el tema de la edad el contexto en general chileno funciona de una manera clasista de una manera racista y eso configura una realidad para la vida de los niños y niñas en este caso que tal vez el tema de fondo el acceso a la salud tiene que ver yo creo con el desafío de entender la salud desde una mirada más compleja como decía Josep desde los determinantes sociales de la salud cuando estamos hablando de que en una en esta misma encuesta de la CACEN claramente queda en evidencia que el grupo de niños y niñas en situación de migración duplican todos los índices de pobreza multidimensional que estamos hablando de acceso a servicios de salud educación derechos fundamentales en los que los niños extranjeros finalmente se concentra en ellos los índices de pobreza extrema los índices de este tipo de exclusiones que se van sumando en la vida de ellos y eso hace que podamos tal vez dimensionar que no es una realidad que solo se va a resolver también con acciones en materia de salud el tema de los condicionantes de las distintas exclusiones que viven los niños niñas y familias de ciertos grupos de migrantes porque aquí las trayectorias son distintas dependiendo de estos elementos o estas condiciones que mencionaba en relación especialmente a nivel socioeconómico y color de la piel no el racismo y eso hay que decirlo y hay que ser claros en establecer que la matriz de discriminación y de exclusión por el racismo construye realidades de pobreza también no es casualidad no es casualidad que la pobreza por ejemplo extrema de los niños y niñas se concentren en ciertos países o en inmigrantes de ciertos países principalmente Haití Colombia Perú Bolivia son los países donde los chicos chicas que vienen de esos países son los que están siendo el grupo de mayor pobreza en este momento en Chile ¿Y qué cuestiones concretas identificas como problemas para que estos chicos puedan acceder a la atención de salud? En lo específico de la atención de salud nosotros identificamos que hay una bueno yo creo que es un tema en general de las políticas públicas en distintos países que por un lado va el Estado con un conjunto de acciones que en el caso de materias migratorias el Estado ha tenido más bien acciones de acogida y en algunos ministerios como el caso de salud ha habido una propuesta un poco más ambiciosa por decirlo de alguna forma ya que no constamos con ley ni institucionalidad entonces desde el año por ejemplo desde el año 2005 nosotros hemos hecho el monitoreo de qué ha pasado con estas acciones de acogida que ha hecho el Estado estamos hablando del año 2005 se firmaron los primeros convenios entre el Ministerio de Educación y Extranjería para que los niños accedan a visa independientemente de la situación migratoria de los padres el año 2008 se hizo lo mismo con el Ministerio de Salud y la Extranjería para que los niños preescolares accedan a una visa independientemente de la situación migratoria de los padres sin embargo ahora en el 2017 después de más de una década se afirma que existe una cantidad más de 30.000 niños y niñas sin visa entonces nosotros teníamos desde el año 2005 normativa convenios que nos permitían facilitar la regularidad migratoria de los niños y niñas y eso no ha pasado especialmente la visa temporaria que se creó por motivos de salud que una visa más garantista que la de educación no se aplicó finalmente entonces hay acciones que se intencionan y se dan desde el Estado pero exige una brecha importantísima entre esas acciones y la robustez que debiera tener un Estado para efectivamente establecer garantías que esas no están en los hechos a propósito del tema que estamos tocando a mí me gustaría contar uno de los casos que a mí más me ha impactado yo creo que tiene que ver mucho con que el Estado está demasiado fraccionado entonces no existe un ente estatal que sea por sí solo capaz de hacerse cargo y de informar y de difundir las políticas y las personas no tienen cómo acceder la información yo conocí en el año 2014 una familia venían escapando de las guerrillas en Colombia eran un matrimonio joven treinta y tantos años menos de cuarenta ocho hijos de todas las edades y habían llegado en forma irregular y cruzaron la frontera él cruzó a pie y fue trayendo a sus ocho hijos de forma sucesiva o sea cruzaba traía uno cruzaba traía uno y vivían en condiciones obviamente de mucha pobreza pero su temor o sea él seguía viviendo como había vivido su país escondido te fijas entonces tampoco accede a información y se perpetúa el tema entonces ¿de qué manera tú haces que accedan? ¿de qué manera yo quisiera comentar que la visa que se creó ahora la visa de niños niñas y adolescentes quizás a diferencia de otras visas va a buscar a los niños al sistema escolar que eso es una forma de garantizar que esa visa se otorgue porque no es que se haya creado una visa para que los niños espontáneamente la soliciten sino que son dado que nos están siguiendo y que puede existir mucha gente que está siguiendo la transmisión y que está en situación de migración sería interesante que pudieras contarnos en qué consiste este anuncio que hizo la presidenta Bachelet a finalizar el mes de julio de esta visa para niños niñas y adolescentes con independencia de la situación regular o irregular en que ellos encontraron a sus padres se creó una visa dentro de las visas temporarias una visa para niños niñas y adolescentes que consiste en la regularidad migratoria del niño no de la familia sino que del niño y esto es para garantizar acceso por todos los convenios que existen y que Chile ha ratificado con respecto a los derechos de los niños para garantizar el acceso y que esos niños puedan contar un RUT que no solo permite que las escuelas reciban todos los beneficios de estar en la escuela no solo asistir a clases sino que también las becas Junaep y todo lo asociado sino que también teniendo un RUT puedan acceder a todos los sistemas esta visa que se crea tú bien hablabas de cerca de 30.000 niños son 30.000 niños que figuraban en las bases de datos del Ministerio de Educación como niños escolarizados pero en situación irregular y lo que se pretende es ir a esos niños y regular la situación de todos esos niños que también alguien podría pedirle espontáneamente pero yo lo que quiero destacar es que aquí se va al lugar a buscar a esos niños y otorgar este permiso que garantiza la situación regular de ese niño y que además es gratuito y que además es gratuito y eso también es importante a partir de julio también se produce una modificación en la normativa y todas las visas de niños hoy día son gratuitas ya no solo esta visa sino que en general y antes ya había habido en el año 2014 un cambio a la regulación que eximía de multa o de infracción de todo tipo a los niños por la situación migratoria por lo tanto hemos ido avanzando cada vez más en respetar todos los derechos de los niños migratoria yo sé si me gustaría si nos pudieras complementar porque otra duda que puede tener el público es si efectivamente los niños niñas y adolescentes que están en situación de inmigración con independencia de la situación en que se encuentran en el país pueden o no pueden acceder a las atenciones de salud yo primero no quiero dejar pasar algo de las hospitalizaciones porque estamos hablando de infancia y hablando de las condiciones de vida los ingresos hospitalarios en las hospitalizaciones por accidentes traumas etcétera todo lo que tiene que ver con causas externas que se llaman en salud pero asociada a hacinamiento en el caso de los niños de 0 a 9 años son pocos ingresos pero es un 18% comparado con la población nacional de 8% en ese tramo etario específico hay un reflejo de que es importante ese tema y algo tenemos que hacer y luego también hay otro tema con el embarazo adolescente que es un tema que nosotros desde el ministerio estamos trabajando porque esa población que está fuera del sistema obviamente no no recibe la información ni tampoco accede a sus derechos y eso muchas veces y ahí voy a ir a tu pregunta no solo tiene que ver con que existen situaciones de discriminación y que han sido relatadas en informes de la Universidad de Portal y la Institut de Recho Humano de la que no hemos hecho cargo y hemos ido avanzando y situaciones de discriminación que a veces podrían ser por objeto pero muchas veces son por resultado porque el sistema no estaba adecuado a la situación demográfica que hoy día son las migraciones y ahí señalar que el ministerio partió en el 2003 con la primera medida que fue la medida de dar atención de salud a las mujeres embarazadas no importando su situación migratoria después viene el 2008 aquel convenio con el ministerio interior que sigue vigente en que los niños tienen acceso a una visa y día de esa visa podían inscribirse en el sistema de salud y también las mujeres embarazadas ese sistema que fue un avance enorme reconocido también internacionalmente igual generaba un grupo que no accedía igual teníamos la situación que las mujeres no llegaban llegaban al parto directamente o aquellos estos niños que hablábamos recién que pese a tener esa posibilidad lo mismo que pasaba en educación no llegaban el 2014 cuando nos hicimos cargo desde el ministerio de este tema todo esto ocurrió además en un tiempo en que se descontinuaron todas las acciones respecto a migración y que aumentó con mayor fuerza el flujo migratorio los funcionarios de los establecimientos de salud estaban igual angustiados porque esto se la migración es así es territorial entonces en algunos territorios finalmente quienes hicieron cargo fueron los establecimientos de salud antes que llegara al ministerio de salud o los mismos municipios cuando se hizo este diagnóstico bueno lo primero fue ver que efectivamente pese a que teníamos ese convenio el convenio era insuficiente en oportunidad porque uno podía sacar una visa pero cuando uno está embarazado y tiene que irse a descontrol que se demore mucho tiempo una visa ya es completamente inoportuna y entonces hoy día lo que existe una armonización de la normativa que es el decreto 67 que lo que hizo fue incorporar en el reglamento que permite la calificación de carencia de recursos como sujeto de derecho a aquellos migrantes en situación irregular o indocumentados carentes de recursos y que pueden acceder de manera directa al sistema de forma gratuita nosotros esperamos y ahí hay una preocupación porque esto es del 2016 y se está implementando que si bien es un derecho lo ideal es que en el tema que estamos hablando hoy día que es la infancia que esos chicos se regularicen accedan por oportunidad si es necesario si no lo ideal es que accedan con su visa regular también las mujeres embarazadas que es parte de los compromisos internacionales del derecho al niño digamos de cuidado prenatal puedan acceder ya regularizados pero nosotros hemos hecho un esfuerzo de oportunidad que dicen hoy día las estadísticas de la implementación de ese decreto que viene del 2016 primero que no eran una cantidad enorme de inmigrantes que se iban a acoger al decreto 67 son 19.000 pero de esos 19.000 40% son menores de edad entonces ahí esos chicos la idea chicos y chicas es que accedan por oportunidad pero luego que se regularicen y que entren al sistema en el tramo del seguro público que les corresponde no que se queden ahí además genera este mito de que hay una utilización esos niños tenían derechos desde hace años desde siempre pero ya estaban en una circular siempre y entonces ahí y el otro porcentaje altísimo son mujeres que también son mujeres que están embarazadas y tenían derechos de antes entonces ahí hay un esfuerzo porque la regularización es importante porque tiene un impacto completo digamos de protección social se nos está acabando el tiempo para que podamos recibir las preguntas del público me gustaría hacerles una pregunta general y especialmente una dirigida a la diputada y que si ustedes creen que como sociedad al día de hoy estamos o no estamos preparados para enfrentar la migración ya atendiendo a esto que hemos venido conversando de tantos prejuicios o juicios o priorísticos que generamos en torno a la población migrante que está llegando a nuestro país y en el caso de la diputada me gustaría que ella pudiera darme su opinión sobre el ingreso del proyecto de ley de migraciones si cree que esta va a ser una buena oportunidad para generar la institucionalidad necesaria en nuestro país para tratar el tema de las migraciones o si cree que aún vamos a quedarnos al debe y ¿cuál cree usted qué es el rol que debiera tener o asumir el Congreso Nacional en esta materia? A ver yo creo que la normativa o la propuesta del proyecto que está en este minuto en la comisión se queda corta en algo yo creo que es más bien una ley de extranjería que va a ordenar un poco el tránsito pero no es una política migratoria de país siento yo así con una mirada estratégica de cómo vamos a incorporar esta diversidad y en Antofagasta se da un fenómeno bien bien curioso y es que nosotros somos población de inmigrantes de siempre hay croatas griegos españoles chinos muchos en Arica y también en Iquique sin embargo hay como dos tipos de inmigrantes los inmigrantes de los países vecinos o del barrio y aquellos que vienen de Europa y tú lo decías somos tremendamente segregadores yo creo que una de las cosas que de alguna manera en el mediano o largo plazo va a permitir una mayor integración es la integración de los chicos desde la más temprana infancia pero en el intertanto hay roces se produce mucho roce a pesar de que la gente ya tiene vergüenza de decir mira me vienen a quitar la pega porque estuve hace fin de semana en Calama un grupo de mujeres mediana tercera edad pasando para cuarta y el reclamo es el reclamo es sobre la migración o sea de inmediato y el reclamo es nos vienen a ocupar puestos de trabajo vienen a demandar y tienen todas las leyes porque ellos tienen vivienda antes que yo yo llevo esperando tanto tiempo pero también un reconocimiento de bueno si aquí estamos con cosas son más amables la gente prefiere atenderse con ellos son tienen otro carácter son más alegres entonces también un mea culpa del chileno en términos de que si ocupan mi espacio es porque también yo tengo una responsabilidad y ya no tanto esto de que me vienen a quitar la pega pero ese roce está muy presente todavía yo quisiera aprovechar esta instancia para contarles a todos que el próximo martes nosotros lanzamos la política de salud migrante en la que venimos trabajando hace ya cuatro años es un proceso que ha sido participativo partimos con pilotos de salud migrante para disminuir estas barreras de acceso a las que estamos hablando en las regiones con mayor presencia norte y Santiago también de población migrante Antofagasta fue piloto y luego hicimos diálogo ciudadano y es diálogo ciudadano y hoy día vamos a tener un documento ya que aborda muchos de los aspectos que hemos hablado líneas de trabajo de desarrollar sistemas sensibles a las personas migrantes hoy día nosotros ya tenemos mediadores culturales facilitadores lingüísticos temas de generar estadísticas una serie de líneas de trabajo abordar el tema salud y trabajo grandes desafíos seguir armonizando la normativa todavía tenemos algunas normativas que no son adecuadas al contexto de hoy día y el tema de la cohesión social discriminación también es un tema que vamos a abordar desde la promoción de la salud y sensibilizando también a los profesionales de la salud seguir capacitando en temas de derechos humanos migración y salud interculturalidad hemos trabajado bastante el tema de la interculturalidad sí es un desafío que llegó para quedarse y en eso estamos trabajando a ver a mí me interesa subrayar que bueno tanto el proyecto de ley de inmigraciones como los proyectos que están asociados a la infancia ahora también deban incorporar y explicitar este reconocimiento de igualdad de derechos a los niños y niñas que viven en Chile y eso no está está en las declaraciones iniciales está como en los principios pero debiera quedar instalado para efectivamente poder hacer establecer mecanismos de garantías efectivas y lo que nos preocupa a nosotros como sociedad civil en el marco del ejercicio de derechos es justamente cómo se genera un Estado que pueda garantizar derechos en todo ámbito y la migración no viene más que a develar cómo las desigualdades finalmente van a ir construyéndose sobre cualquier otro grupo vulnerable que aparezca en algún momento fueron mis hermanos peruanos peruanas ahora son los hermanos haitianos después va a venir otro grupo más vulnerable y vamos a ir a tener grupos mucho más empobrecidos mucho más excluidos y ahí hay un tema de fondo que tiene que ver con cómo el Estado genera finalmente garantías de derechos humanos para todas las personas para todos sus habitantes en el caso de salud específicamente el tema de la brecha o sea yo insisto en que nosotros en campañas puntuales que hemos hecho en comunas el año pasado este año 150, 100 niños fuera del sistema de salud necesitamos una institucionalidad que tenga presupuesto la visa de los niños temporaria por motivo de salud no se aplicó y debería haberse aplicado la iniciativa de ahora ojalá que tenga más recursos porque efectivamente las gobernaciones tengan la implementación para garantizar que estos niños gestionen su visa con dos o tres buses no sé cuántos se tengan es imposible pensar que se va a garantizar esa visa que ahora se ha anunciado entonces es un tema de pensar política de Estado pasar de las acciones que en algunos casos cuando uno va a los hechos se quedan acciones simbólicas pasar de estas acciones a una política de Estado con institucionalidad con presupuesto y con leyes que garanticen efectivamente derechos humanos quiero agregar una cosa puntual respecto al decreto 67 el decreto 67 permite generar o percapitar como decimos en atención primaria a esa población y eso significa ingresos para la comuna es un decreto que lleva financiamiento al igual que aquellas personas que se atienden en el hospital también pueden ser pagadas esas prestaciones yo creo que es importante señalar yo solo quisiera agregar con respecto a la visa algo que dijo que efectivamente hoy día están yendo a los colegios y se está implementando por lo tanto quiero recalcar que no es una expresión de deseo es una acción estatal un compromiso de la presidenta a lo que voy a ir ¿cuántos buses tienen haciendo esa política a nivel nacional? ¿cuántos? yo no soy la encargada de eso no sé cuántos es que a eso voy a decir si te puedo decir que hay un programa y son muy valiosas el tema es que necesitamos una institucionalidad no estamos cuestionando el trabajo ni del DEM ni las iniciativas en salud eso hay que esclarecerlo sino que la respuesta que está teniendo el Estado es totalmente irresponsable necesitamos una ley garantista de derechos una institucionalidad y un presupuesto mínimamente que implementen garantías efectivas porque en los hechos los convenios las acciones no tienen aplicabilidad en su real dimensión digamos en relación al tema de la institucionalidad para para el tema migratorio yo no sé y podríamos conversar sobre el tema de la institucionalidad pero existen muchos niños que son discriminados y esto voy a hablar de los con capacidades diferentes o niños ásperes hoy día debería ser cinco veces más los niños que estuvieran escolarizados y que pertenecieran a ese grupo vulnerable y no lo están ¿por qué? porque el Estado para todas sus políticas que pueden ser muy buenas pero tienen que venir a demandármela si tú beneficiario no llegas a mí a demandarme esta política sonaste nomás entonces el problema es que el Estado no sale a buscar proactivamente a estas personas que tendrían los derechos ni existe quizás también dentro del Estado esta institucionalidad que permita otorgar la información o ir acercando a esta información es más complejo porque algo que no seguramente no hay tiempo para profundizarlo pero la relación que tienen las personas con sus sistemas de salud del país de origen son diferentes y es un desafío para salud o sea hay países en que la atención primaria no tiene la fuerza que tiene nuestra atención primaria nosotros tenemos un establecimiento de salud ahí en el barrio una posta rural en el último lugar de Azapa así y ahí van a atenderse las personas migrantes en otros países la atención es más directa hospitalaria entonces ahí hay un desafío que es la interculturalidad de que nosotros debemos salir esos son nuestros niños y tenemos que salir a buscarlos porque están fuera del sistema es así Chile Crece Contigo está trabajando en eso tenemos mucha presencia y cobertura pero tienen que ir a atenderse y en eso yo soy primarista yo trabajé en atención primaria y existía existía una forma de hacer atención primaria en que la enfermera la asistente social estaban en la calle justamente hoy día lo primero que hace es necesitar un box más adentro del edificio mientras más grande sea el edificio y todos están atendiendo ahí no salen a la calle la migración yo especialmente con la migración es muy importante flexibilizar el modelo de atención porque estas mujeres que trabajan 10, 12 horas en sus casas no van a pedir permiso y no se los van a otorgar para ir a inscribirse al consultorio y eso está pasando ahora de lunes a viernes las mujeres o grupos vulnerables nos están inscribiendo por estas realidades que les toca enfrentar perdona Claudia lo que pasa es que vamos contra el tiempo el tema es apasionante pero me gustaría también darle el espacio a quienes nos acompañan aquí o quienes están desde el otro lado de la pantalla viéndonos y quieren transmitirnos sus preguntas nos pueden hacer llegar para que puedan participar de este diálogo no sé si hay alguien del público que quiera formular alguna pregunta están todos cansados pero si nos llegó una pregunta por Facebook la pregunta es ¿dónde se debieran concentrar los esfuerzos para informar a la población migrante respecto de sus derechos? ¿debieran ser las municipalidades las escuelas extranjería? ¿existe ya una coordinación en este tema? volvemos al tema de cómo acercamos la información yo creo que todos tenemos que esforzarnos pero la vida transcurre en el territorio la gente se acerca al consultorio a la municipalidad ese es el espacio donde deben hacerse esos esfuerzos nosotros hemos hecho esos esfuerzos de difusión de derechos para que la gente se conozca cómo funciona el sistema de salud hay un montón de desafíos también todos los temas culturales y eso es algo que es progresivo pero yo creo que todos debemos esforzarnos y tenemos que reconocer que el territorio es donde ocurren las cosas o sea ahí la gente se relaciona con su municipio con la atención primaria con los colegios no vamos a resolver el tema de la migración y del acceso si solo pensamos que tienen que ser acciones estatales o de los gobiernos locales o de la sociedad civil si no actuamos todo en conjunto es imposible porque efectivamente el diputado Jackson decía por ejemplo que él pensaba que esta visa la gente podía no querer postular porque iba a tener miedo a ser reportado si estaba en situación irregular ese miedo solo lo vamos a poder vencer si actuamos junto con la sociedad civil que le dé seguridad a las personas migrantes de que esa no es una estrategia para ver quiénes son esos padres y expulsarlos sino que efectivamente responde a la garantía de los derechos de los niños ¿me entienden? entonces yo creo que ahí tenemos que trabajar todos de alguna manera en conjunto y lo mismo quiero decir con respecto a la institucionalidad que sin duda es un tema de fondo es un tema que hoy día se tiene que discutir en el Congreso y ahí yo celebro este tipo de iniciativas porque lo que yo creo es que para que nosotros podamos avanzar en esta materia necesitamos discusión informada necesitamos que haya gente de distintos puntos de vista pero que sepa de lo que se está refiriendo no hablando de los prejuicios que pueda decir cuál es su opinión y podamos debatir informadamente y al respecto también quiero decir algo que se dijo acá que es la sociedad chilena es altamente segregada hay modelos sociológicos que por ejemplo Harmut Tesser un sociólogo alemán plantea cómo es la inserción de los migrantes en una sociedad que ya es segregada obviamente va a ser segregada no puede ser de otra manera y en ese sentido la migración es algo muy bello aunque suene raro porque le permite a los nacionales mirarse a sí mismos y buscar un camino mejor porque digamos la migración nos pone de manifiesto quienes somos nosotros que es lo que yo les decía en el caso de los bolivianos o sea perdón de los haitianos y venezolanos que crecen igual y simplemente para nosotros son dos cosas distintas eso nos pone manifiesto quiénes somos nosotros y cuáles son nuestros desafíos como sociedad y de alguna manera nos apura a tomar ciertas decisiones porque cuando pensamos en una sociedad inclusiva no es una sociedad inclusiva para los migrantes es también para los pueblos originarios para las personas que tienen algún grave capacidad es para todos entonces yo creo que en ese sentido discusiones informadas que nos permitan legislar con horizontes de inclusión es algo que necesitamos y que la migración nos da esa oportunidad fíjate que en mi experiencia el primer punto de contacto de los migrantes ocurre con los líderes locales con la presidenta de la junta de vecinos con el del club deportivo etcétera y es allí donde empieza la interacción entonces para mí los líderes comunitarios son una herramienta que se desperdicia en la forma de difundir políticas públicas yo creo que eso y como tú decías o sea no basta con ellos solo es la relación con el consultorio con la posta rural etcétera con todo bueno les doy las gracias a nuestras invitadas les doy las gracias también a los asistentes espero que hayamos cumplido con el objetivo de este diálogo de incluir de poder acercar a la ciudadanía temas que son de cierta complejidad o sobre los cuales tenemos una serie de ideas preconcebidas que nos impiden avanzar ojalá estas instancias nos sirvan para disponernos de mejor forma frente a la migración e ir avanzando les damos las gracias a quienes nos vieron a través de la televisión del senado a través de la transmisión vía streaming y les recuerdo por favor a los asistentes que nos completen aquel cuestionario que hemos dejado en sus asientos para nosotros poder tener una retroalimentación será esta otra oportunidad muchísimas gracias por su presencia y la grata conversación muchas gracias gracias aplausos gracias aplausos